...el grito de voz esponja. ¡Ah, sí! Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a otro capítulo de How You On Demand. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un show que debo decir que me divirtió muchísimo. Dejamos hablar del show de Conan O'Brien. Bien, este comediante estadounidense hizo una serie de capítulos en donde visita varios países. Llega Conan a Corea del Sur, llega al aeropuerto, conoce a la gente y llega a su primera clase de coreano. Literalmente, su maestra es una maestra muy modosita y él es bastante dirty. La verdad es bastante dirty. Y las clases se vuelven bastante sugestivas. Tienen que ver la cara de la maestra, en serio, se los recomiendo. Yo voy a tomar clase con ella porque a mí también me gustó. Creo que serían muy divertidas. Lo más interesante es cuando llegan al DMS, que para todos los que no son cercanos a la cultura coreana, es la zona desmilitarizada. Es decir, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es un espacio político muy importante. ¿Qué pasa con Conan? Conan lleva un invitado muy especial que es Steven Yeun, que es Glenn de The Walking Dead, que yo sé que a muchos de ustedes les gusta esa serie. Y ellos dos hacen un show especial ahí. Y bueno, visitar Corea y no conocer la parte Hallyu es importante y Conan lo sabía. Es súper, súper, súper divertida la parte en la que él llega a los estudios o bueno, a la compañía de JYP Entertainment y ahí se encuentra con un invitado súper especial, no les voy a decir quién es, y arma su propio video musical. Además de que visita algunos templos budistas, obviamente la parte espiritual también, y actúa en un drama. Entonces, si ustedes quieren ver a este comediante estadounidense y hacer todo eso y muchas más locuras, les juro que tienen que ver el capítulo de Conan en Corea. ¿Y qué nos gustó? Todo, me encanta, me encanta. Se acabó, se acabó. No, no, no. Casi todo. Ay, yo solo tengo un pero en este capítulo si no hubiera sido perfecto. Lo único que no me gustó fue el video musical. Creo que es horrible, por eso dije casi vomito. Yo creo que es lo peor que ha hecho la industria del K-pop en la vida, pero obviamente entiendo que el humor de Conan es muy ácido, el humor es muy sarcástico y yo creo que eso quiso reflejar en el video. Creo que es horrible. Horrible, horrible. En serio, tienen que verlo. Tienen que verlo. ¿Ok? Y le vamos a dar 4.5 al capítulo de Conan O'Brien en Corea. Nunca, es demasiado, es demasiado, pero me atrevo, o sea, me atrevo a decir que está muy bueno. ¡Véanlo! ¡Véanlo! Tienen que verlo, gente. Y bueno, chicos, ha llegado el final. Yo sé que van a extrañar a Dani, que van a extrañar a la jefasa, que no la conocen. Debería conocerla algún día. Bueno, los que sí nos siguen la conocen en las transmisiones de los After, los viernes, a las 8 y media de la noche. Ok, y yo haciendo promoción aquí, entre videos, ¿no? Y bueno, pues denos un like, por favor comenten, y los esperamos en la siguiente edición de Hallyu On Demand. ¡Chao!